Bienvenidos al sorteo 6440, estamos en Chancel Dorado Tarde, para hoy martes 2 de marzo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Les tengo información y los quiero invitar a enviar sus giros a toda Colombia desde Pagatodo porque es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo para Todo. Hoy es miércoles 2 de marzo, miércoles 2 de marzo, sorteo 6440 con el resultado 2-1-8-5-21-85, número ganador 21-85, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para Todo.